Bueno, pues este mensaje es para Doña Rosa, la mamá de Lupillo Rivera. Este me dio tanto coraje porque ahorita estaba yo yendo su, bueno, no lo estaba yendo a ella, sino que estaba yendo los TikToks o whatever. Y estaba hablando de los TikTokers y mi mensaje para ella es como, como se, como te pones tú a hablar de otra gente, mija. Tú, el dinero que tú tienes lo hizo tu esposo y tu familia, no lo hiciste tú para comenzar. ¿Cómo te puedes, cómo puedes decir que de eso viven de la gente? Cuando toda tu familia vive de la gente, por favor. Tú eres una cristiana, bueno, dijiste que eras una cristiana, pero yo no miro nada que seas cristiana. Y perdóname, mi cuarto, pero se me hundió, se me hundió. According to them, yo dejé las, este, las llaves cerradas y se me frició. Duré como dos horas con agua saliendo de ese agujero. Pero anyway, mira, tú estás haciendo muy mal, Doña Rosa, estás muy, pero muy mal. Porque no tienes vergüenza. Tú, tu boca se te está yendo, mi hijita, porque nosotros debemos de, no de put people down. Este, tú eres una cristiana, tú debes de orar por todo el mundo. Si tienes dinero o no tienes dinero, están tiktoking, pues déjalo. Tú ya, tú tienes tus millones. Y eso, ¿qué te molesta a ti? Que, que la gente te de tiktok. ¿De qué te molesta a ti? No te molesta nada. Pero eso no está bien que te estés hablando cuando toda tu familia está tan embarrada. Está toda embarrada, mi hijita. Tienes todo, tienes de todo tú. Una hermana lesbiana, una, una hija que durmió con el, con el esposo de Jenny, bla, bla, bla. ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando, mi hija? Te va a castigar Dios, te va a dar cáncer en esa lenguota que tienes, mi hijita. Tú tienes que ir a la iglesia o háblale a tu, a tu hijo. Que, que venga a orar por ti porque estás muy mal. Deja de, deja de hablar cochinada en tu programa. Yo ya no, yo te miro a veces, de vez en cuando a ver, you know, porque pues se aparecen los tiktoks, you know, o lo que sea, se aparecen. Pero eso que estás hablando de la gente, ¿a ti qué te importa? En primer lugar, ¿a ti qué te importa? Tú sabes que el Señor, este, hace reinos y destruye reinos. Es lo que a mí me dijo cuando alguien vino a hablar de mí bien mal. En mi carota me habló bien mal de mí. Y yo tenía dos hijos que mantener yo sola y estaba de, ay, que no le das esto, que no podía, you know, estaba yo, este, sola. Y se puso a hablar de mi nombre, le fue tan mal a esa pobre mujer. Y yo me inquié cuando ella se fue y le dije, perdónale a Dios. Y dijo el Señor, I have brought down kingdoms. Oh my gosh, yo estaba bien enojado con, Dios estaba bien enojado con esa persona. Y dice, ¿cómo se va a enojar contigo el Dios? Y tú sigues con esa lenguota. Yo que tú pusiera esa lengua tuya, lo pusieron en la Biblia. You know, ponte a ayunar. En vez de que estés hablando de los tiktokers, déjalos. Los tiktokers son de todo el mundo. Todo el mundo. Y sí, viven de la gente. Y tú también vives de la gente. Y tu hijo vive de la gente. Así es que, ¿de qué hablas? Y el muchacho se molestó tanto el que estaba oyendo, el que puso ese tiktok. Y yo pienso que no sabías que estabas en viva, pero estaba en vivo. Y dijo, ay, ¿estamos en vivo? Well, yeah, they were recording your stupid tongue. Qué bárbaro, oye. Yo que, mira, no es bueno hablar de los hijos de nadie. Gracias a Dios, yo nunca hablé de mis hijos. ¿Por qué? Tú nunca sabes lo que están haciendo tus hijos. Oye, ¿a poco voy? Y dice yo, ay, no, son unos angelitos. Ellos no hacen eso porque hay madres que me han dicho, ay, mi hijo no hace eso. Mi hijito, la señora que me dijo eso, el hijo es gay, he's gay. No, es que ella no sabe, se hace la tonta. Ay, que mi hijo no hace eso. No, mi hijita, he's just gay, you know. No diga nada de nadie. Nosotros como de mujeres no podemos estar hablando de nadie, de nadie. Los que tenemos hijos porque a mí, you know, cuando una vez que mi hija se fue con su papá y se estuvo allá y dijo, dijo, dijo la esposa del papá de mi hija, no, que esté con el otro. Le dije, mira, tú no me tienes que decir nada. I know her. Yo sé que es capaz de hacer. Es mi hija, yo sé que es capaz de hacer. Me dijo, también no me tienes que decir nada. Yo ya sé lo que hace ella. You know, because she felt kind of bad. Se sentía mal porque me estaba diciendo cosas de ella. No, hombre, le dije, no, 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 yo conozco a mis hijos y son capaces de hacer cualquier cosa. Pero tú, mi hijita, tan embarrada que estás, mejor no embarres tamales. You know, no embarres tamales, you know, porque estás bien embarrada. El lupillo, oh, no, ese lupillo tan bárbaro. Todos sus hijos tan bárbaros, oye, tan bárbaros. ¿Quién no estoy hablando de la gente de otro, de los hijos de otro y de que hacen dinero y que viven de la gente? ¿A ti qué te importa si viven de la gente o no? Tú, cuida tu casa. You know, cuida a ver quién entra a tu casa. Y esos chistes que tú y tu esposo dicen en tu programa está mal porque según tú eres una cristiana y vas a la iglesia y todo eso, tu programa está muy cochino, mi hijita. You know, lo que debes de hacer es arrepentir, arrepiéntete de todo lo que has dicho, arrepiéntete. Y cambia tu vida, mi hija. En vez de que estés ahí hablando cochinada, habla de la Biblia o ponte a predicar. No estar hablando de la gente, óyeme, qué bárbara. Y este, y ponte a pensar uno por uno, vete un hijo uno por uno a ver qué ha hecho. Que todos acá sabemos porque todos se saben, mi hija. Todos salen a la televisión. Y el odio que se tiene Lupillo y su hermano, Diosito santo de mi vida, esos dos se quieren matar. Ponte a rezar por ellos en vez de estar hablando de la gente que no está bien, eso no está bien. Yo no hago TikTok, yo no hago nada. Pero esta vez me dio mucho coraje contigo porque tú debes, tú debes de ser una cristiana. Ponte a predicar y no estés hablando de nadie porque te va a pegar cáncer en esa lenguota que tienes. Y te vas a ir al infierno, vas, va derechito al infierno. En steroid, vas. ¿Por qué? Porque estás hablando de los pobres en primer lugar. Yo soy una mujer pobre, y a veces que me falta esto, me falta lo otro, está bien. Dios provee, Dios me provee. Pero tú no puedes estar, teniendo millones, tú no puedes estar hablando de la gente, de otra gente que no tiene dinero. No la riegues, doña Rosa. Y ese hombre que tienes, sí, 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 es tu esposo, sí. Sí, es verdad, es tu esposo. Y, pero ya no está contigo, está en otra cama, mija. Ese hombre está en otra cama, ¿qué está haciendo ahí enseguida de ti? Yo, yo digo yo, y no. Tiene un poquito más de orgullo, un poquito más de self-esteem. Y a nuestro esposo, yo creo que estando ahí en tu programa, tú crees que le da celos a la otra, yo no sé de qué. Pero yo creo que has sufrido muchísimo porque hasta te llevo un hijo de otra. Puente a pensar en eso, o yo creo que por eso estás lastimada. Y dices cosas de la gente para, you know, para no sentirte tan lastimada porque estás muy lastimada. Tú, you need Jesus, you need to give your life to Jesus, that's what you need to do. Put your, put your tongue on the altar. Porque eso es lo que estás haciendo, está bien mal. Yo creo que tú necesitas un tiempito con el Señor. Y ponte a fast and pray por ti misma, yo, make an altar. Fast and pray para que te cambie tu actitud. Porque tú misma dices que vas a los casinos. ¿Cómo vas a ir a los casinos si eres cristiana, mi hija? ¿Cómo vas a ir a los casinos? Los casinos son el playground de Satanás. Ay, Dios mío, yo digo yo, Diosito Santo de mi vida. O háblale a tu hijo que te venga a predicar. Oren juntos. Diosito Santo de mi vida. Ponte a predicar en vez de tardar tanto, you know, tiempo. Ponte a predicar en YouTube, donde quieras, en TikTok, lo que tú quieras. Pero tú sabes que nosotros como cristianos tenemos que, we have to edify the people. Tenemos que darle edify, you know. Tenemos que darles ánimo y gozo y todo eso. No debemos de andar de acá, you know, en otras cosas. Y nomás te quiero decir que tú estás muy mal y cállate la boca. Cállate esa boca que tienes, you know. Pon la lengua en el altar porque tu lengua está llena de puros espinas. You know, si así eres, en el show tuyo. ¿Cómo serás cuando no está nadie, nadie te está mirando y, Dios mío Santo. Y tus amigas, you know, you have to change. You have to change. Que Dios te cambie. Dios te ama y Dios tiene un gran plan para tu vida. Dios te ama y tú lo amas a Él. Yo sé que tú lo amas porque tú has dicho en tu programa que lo amas. Pero no te está hablando de la gente, de esa gente de la que tú estás hablando. Es gente de Él. Esa es gente de Dios. Y tú no sabes, la palabra de Dios dice que Él va a perfectar aquello que Él comenzó en ti. Él va a perfectar. Y tú, ¿cómo sabes en dónde está esa persona? Tú no sabes, nomás Dios conoce los corazones. Tú no conoces nada y no debes estar hablando con tus millones. A ver si se vuelven gusanos todos tus millones. ¿Para qué? Para que aprendas a estar pobre. Porque Dios lo puede hacer. Dios dice que Él, Él ha bajado reinados y ha bajado reyes. Así es que no te creas tan, 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 y la divina Garza y todo eso. No te creas tanto, mi hijita. No te creas. Nomás porque tienes ahí unos milloncitos, crees tú que eso te va a salvar. Eso no te va a salvar. Muy bien que te puedes quemar en el infierno por andar hablando y hablar hablando. Todo el mundo te oye. Hay muchos. Tú eres una persona que todo el mundo oye. Y lo que tú estás hablando no es para que todo el mundo oye. Y a mí me dio mucho coraje porque el muchacho que estaba viéndote, hablándote, se insultó bastante. You know? Hombre, no la fregues. Y uno por uno. Mira tus hijos. Mira tu vida. ¿Cómo está? You know? Yo sé que amas a toda tu familia and you should. Pero no creas que tú te estás salvando y que tú estás mejor que todos. You know? Tú no batallas para pagar la luz. Tú no batallas para comer. Tú no batallas para nada. Pero hay otra gente que sí está pobre. Y ahorita hay gente muy, muy pobre que está. Mira todos los migrantes que vienen durmiendo afuera con los niños y todo eso. Eso ponte. Mejor ve y hace lunches para la gente. Para que no, para, you know, para ayudarnos en vez de estar ahí hablando del pobre. Mira, lee el Salmo 112. I mean, a ver, 112. No sé si 112 o 12. Yo creo que es 12. Y dice Dios que si tú hablas mal de las personas pobres que a ti te va a castigar. ¿Por qué? Porque hablas de los pobres. Esa es gente de Dios también. No nomás porque tú tienes dinero. Crees que tú eres de Dios y que you're prospering y todo eso. No, mi hijita. Dios te puede tumbar en un minuto y ahí acabas con todo tu dinero. ¿De qué te va a servir tu dinero en el infierno? Ese dinero no te va a servir. Los cuatro millones que tienes o los cinco millones los debes de dar a los pobres. Esto porque es lo que dice el Mateo. El rico vino y le dijo Dios que qué hacía él. Pues dijo, pues da todo al pobre y sígueme a mí. Digo, si tienes dinero en el banco, unos milloncitos, si crees tú que tú puedes hablar de cualquier cosa y de cualquier persona, no. Acá estamos los pobres y Dios nos tiene en esta situación. No estamos como tú. Tú estás mejor que todos. Bueno, dale gracias a Dios que tienes que comer y que tienes para pagar tu luz y que tienes una casa grande y todo eso. Dale gracias a Dios. No estés hablando de los pobres. Qué bárbara. Yo nunca he regañado a nadie, pero sí, sí te regaño porque you should know better. Después de tanto hijo que tienes, ¿no? Tienes muchos hijos y les han pasado tremendas cosas que les han pasado. Y tienes cara de estar hablando de tu prójimo. Y así tienes cara de estar hablando. Ojalá que oigas mi, 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 esto. Ojalá que lo oigas. You need to know about it. You need to. Alguien te tiene que regañar. Alguien te tiene que decir que estás mal. ¿No? Alguien te tiene que decir. Porque eso no está bien. Estás bien mal. Bueno, yo nomás te puedo decir que Dios tiene grandes planes para tu vida. Y te puede cambiar tu vida ahorita. Y te puede cambiar tu vida ahorita.